Hoy es día 58 de trabajo. Como ya están las tapas listas, el biodigestor. Ahora Ricardo hizo esta estructura de cuatripié con madera de la local. Se tuvo que hacer esto en lugar de la primera estructura que había hecho con andamios de acero. Pero se desoldaba porque esto pesa bastante. Seiscientos kilos a las siete capas. Más de una tonelada a las siete capas. Enrique Salinas. Aquí ya vemos cómo levantó. Ya está por arriba de los palos. Ya está por arriba de los palos. Y está equilibrado. Ya está por arriba.